muy bien alumnos y alumnas tengan con todos muy buenos días ya estamos ya en la última semana del segundo trimestre en la semana número 10 semana en la que nosotros en este día vamos a hablar del repaso de los cuatro últimos temas que hemos trabajado como lo son el sustantivo el predicado y los justamente y lo lo las concurrencias vocálicas como último tema que hemos visto es así que voy a proceder en estos momentos en compartir pantalla con ustedes para iniciar con nuestro repaso del día de hoy entonces como nosotros justamente al finalizar cada trimestre empezamos con nuestro repaso pues vamos a ver nuestro primer tema que ya hemos visto no vamos a hablar del sujeto nosotros hablamos del sujeto vamos a recordar el sujeto es aquel de quien se dice algo cual le atribuye algo eso es el sujeto no y ya sabemos nosotros que para hacer el reconocimiento de este sujeto hay unos pasos no tres pasos el primer paso es identificar al verbo el segundo paso es anteponerle al verbo la pregunta de quién o quiénes y la respuesta que encontremos eso va a ser el sujeto pero nosotros bien hemos visto las clases de sujetos que tenemos y justamente vamos a tener por su manifestación al sujeto expreso y a un sujeto ácido qué será un sujeto expreso un sujeto expreso se menciona en la oración y está presente en el enunciado a los sujetos expresos también los conocemos como sujetos explícitos ya los encuentran como sujetos expresos o sujetos explícitos aquellos que están presentes en la oración veamos un ejemplo no los políticos siembran la discordia quienes siembran siembran la discordia los políticos políticos nuestro sujeto estaba presente en la oración por lo tanto es un sujeto expreso o explícito mientras que el sujeto tácito este sujeto no está presente está ausente en la oración y se deduce por la desinencia verbal digamos destruyeron la ciudad de troya destruyeron la desinencia del verbo no la terminación quienes destruyeron la ciudad de troya ellos destruyeron la ciudad de troya eso se sobreentiende es decir el sujeto no está aquí presente pero se deduce o se sobreentiende no entonces aquí lo tenemos sujeto tácito por la cantidad de núcleos vamos a tener los sujetos simples y a los sujetos compuestos pues los sujetos simples van a ser aquellos que tienen un solo núcleo la pre está de aniversario está de aniversario la pre cierto pre que es el núcleo sujeto y solo tiene uno solo por eso estamos ahí frente a un sujeto simple mientras que el sujeto compuesto este vamos a encontrar dos o más núcleos vamos obreros y mineros son del perú que son del perú obreros y mineros ahí están obreros y mineros sujeto obreros y mineros ambos son núcleos del sujeto por lo tanto hay dos y ya no estaríamos frente a uno simple sino a uno compuesto no uno compuesto por la presencia de modificadores o complementos vamos a tener a los sujetos incomplejos y a los sujetos complejos los sujetos incomplejos van a ser aquellos donde no vamos a encontrar a ningún complemento o modificadores no vamos a encontrar a ni uno de ellos veamos Juan ingresó en la universidad quien ingresó a la universidad Juan Juan es el sujeto y observamos de que a este núcleo el sujeto no lo acompaña ningún otro elemento oracional por lo tanto es un sujeto incomplejo mientras que una siguiente oración de los complejos en este caso ellos sí se van a presentar con modificadores o complementos el perro Argos murió al ver a Ulí al ver a Ulises quien murió al ver Ulises el perro Argos todo eso es nuestro sujeto no perro es nuestro núcleo del sujeto él es un modificador directo y Argos es una posición especificativa no el perro el perro Argos una posición especificativa es aquí entonces como si tiene en este caso modificadores o complementos pues aquí estamos frente a un sujeto complejo complejos por el destino de la acción verbal nosotros vamos a tener a los sujetos activos y a los sujetos pasivos pues los sujetos activos es cuando el sujeto realiza la acción verbal veamos el campesino trabaja la tierra trabaja la tierra el campesino no y el campesino el mismo está realizando la acción que es verbal que se nos está comunicando no como querramos ahí por lo tanto allí estamos frente a un sujeto que está en voz activa porque el mismo realiza la acción verbal mientras que el sujeto pasivo en este caso el pasivo aquí el sujeto no realiza la acción sino que él recibe la acción verbal la recibe en este caso ya recibe la acción verbal veamos un ejemplo la tierra es labrada por el campesino es labrada por el campesino la tierra no la tierra no se labra a sí misma entonces aquí tenemos la acción que está recayendo más bien sobre el sujeto por lo tanto aquí estamos frente a una voz pasiva en dónde está el sujeto como podemos observar así que continuamos entonces eso fue todo lo que hay muy respecto al sujeto no aunque también ya sabemos nosotros de que en el sujeto vamos a encontrar a los muestradores directos no a los determinantes a la oposición en fin todos estos adyacentes del sustantivo luego hemos visto el predico no terminamos de ver el sujeto empezamos también luego con el predicado entonces qué es el predicado pues justamente el predicado el elemento de la oración está constituido por una palabra que se expresa algo respecto al sujeto es lo que nos dice que expresa algo respecto del sujeto es decir todo lo que se dice del sujeto viene a ser el predicado y así como tenemos un reconocimiento para ver a lo que es el sujeto pues el procedimiento para reconocer el el predicado pues su reconocimiento en este caso resulta muy fácil pues luego de haber hallado el sujeto lo demás era el predicado cierto excepto el vocativo si es que lo hubiera ya recuerden quién es el vocativo el vocativo es el receptor que es mencionado en la oración él es el vocativo cuando mencionamos el nombre de nuestro receptor pues aquí nosotros también tenemos clases de predicado tenemos por ejemplo un predicado nominal un predicado verbal predicado nominal cuando su núcleo está constituido por una clase nominal ya sea sustantivo adjetivo pronombre o por una construcción equivalente a los cuales funcionan como atributo o predicativo es decir cuando yo esté frente a un verbo copulativo entonces esa oración que tiene verbo copulativo viene a ser un predicado nominal carlos parece contento cierto parece es un verbo copulativo y contento es un atributo por lo tanto allí como hay una presencia de un verbo copulativo en este caso pues es un tipo de predicado nominal mientras que el predicado verbal es aquel que actúa siempre como núcleo del predicado tiene significado léxico y no puede estar ausente en la oración es decir estamos frente a un verbo no copulativo no y a los verbos no copulativos también se les conoce como dedicativos observemos la oración paola trabaja en el banco observamos allí pues de que trabaja es un verbo no copulativo por lo tanto allí estamos frente a un predicado verbal o también así como encontramos adyacentes en la estructura del sujeto también encontramos adyacentes en la estructura del predicado no cuáles son esos adyacentes pues vamos a tener a los sujetos directos o implementos quienes son ellos son sustantivos o núcleo del sustantivo que precisa al ser objeto sobre el cual se desenvuelve la acción verbal excepcionalmente puede ser encabezado por la preposición a se identifica siendo la pregunta que reemplazándolo por los pronombres lo los galas y pasándolo a la voz pasiva luego tenemos al objeto directo o complemento y este objeto directo complemento son sustantivos antecedidos por la preposición a que es el índice funcional de este adyacente alude al destinatario o la acción verbal se reemplaza por los pronombres le o les cierto les o le les y responde a la pregunta a quién o a quién y los objetos preposicionales o suplementos ellos pues justamente son sustantivos precedidos por una preposición que es el índice funcional que está adyacente y se reconoce a través de la pregunta que anteponiéndole la preposición respectiva se reemplaza por un pronombre tónico él ella ello esto eso aquello tenemos también a los circunstanciales no agrega circunstancias marginales al verbo y sus adyacentes si se omite no se alteren la esencia el contenido ni la estructura racional aunque por lo general encontramos a los adverbios desempeñando esta función encontramos también a los atributos con sustantivos objetivos calificativos que precisan la alusión léxica hecha por un verbo copulativo cierto por los verbos copulativos por excelencia como son ser estar o parecer también acá vamos a encontrar a los predicativos pues si los predicativos es un modificador bivalente pues se relaciona con dos núcleos simultáneamente es decir con el núcleo del sujeto y con el núcleo del verbo allí hablamos del predicativo último tenemos a la gente el modificador propio y exclusivo de la voz pasiva es decir cuando tenemos una oración en voz pasiva automáticamente tiene que ver un agente porque ese agente es quien realiza la acción por eso aquí bien claro dice exclusivo de la voz pasiva y esta función es desempeñada por un sustantivo al cual se le antepone la preposición por y responder a la pregunta por quién o por quién no por quién o por quién esto es en cuanto a lo que hemos trabajado el predicado después hemos visto el uso de las mayúsculas no y las hemos repasado todas estas reglas que tenemos que respetar al momento de utilizar las mayúsculas por último hemos visto lo que es la concurrencia vocal y cuando nosotros hablamos de la concurrencia vocal y que hablamos justamente de la unión o separación de vocales ya sea en una misma sílaba o diferentes sílabas aquí pues la primer primer concepto definición que tenemos de concurrencia vocálica como observamos en pantalla nos dice que se denomina la sucesión de vocales que se da particularmente en la lengua española habla bien claro particularmente en la lengua española solo en nuestro idioma no podemos afirmar de ninguna manera que se pueda dar en otro idioma la siguiente definición nos dice que esta sucesión de vocales puede dar distintas posibilidades de relación dictongo tritongo y ato esto es lo que puede dar realmente no es que así de repente dicen ah el dictongo tritongo y el ato son las concurrencias vocales y así porque es la sucesión de vocales en una palabra pero que al momento de silabiar esa palabra o de superarlas en sílabas es donde nosotros vamos a tener que recordar y tener bien en claro cuáles son esas vocales abiertas y esas vocales cerradas para poder desarrollar estos ejercicios de concurrencia vocálica porque de lo contrario no lo vamos a poder realizar de ninguna manera pues aquí vamos a tener las clases de concurrencia vocálica como ya lo estamos observando allí que son los dictongos tritongos e yatos pues los dictongos es la concurrencia vocálica justamente me indica que voy a tener la unión de dos vocales en una misma sílaba y cuando yo hablo de la unión de dos vocales en una misma sílaba pues de qué clase de vocales estoy hablando estoy hablando de vocales una cerrada y una abierta o viceversa cerrada más abierta o también de cerrada más cerrada es decir hay tres combinaciones en las que nosotros podemos encontrar el dictongo por ello generan tres clases vamos a tener el dictongo creciente cuando encuentre a la siguiente combinación de vocal cerrada más abierta voy a tener también a un dictongo decreciente cuando primero la vocal abierta es la de la vocal cerrada voy a tener un dictongo homogéneo pues cuando encuentre a una vocal cerrada más una vocal cerrada no ahí tenemos creciente porque la vocal cerrada tiene una menor intensidad articulatoria y la vocal abierta una mayor intensidad articulatoria entonces el sonido va en aumento de creciente al encontrar primero la vocal abierta que tiene la mayor intensidad articulatoria seguida de la vocal cerrada entonces ya no va a ir en aumento sino en descenso el sonido y en el homogéneo pues como ambas tienen la misma vibración articulatoria entonces no va a haber ningún aumento ningún descenso sino que el sonido va a ser plano va a ser horizontal también tenemos ya pues en el día ya no hablamos de unión de vocales en una misma sílaba sino hablamos de la separación de vocales pero qué clases de vocales no vamos a tener por ejemplo al al yato simple o formal y este yato simple o formal se da cuando yo voy a encontrar a una vocal abierta seguida de otro vocal abierto dos vocales abiertas nos dicen las reglas que nosotros nunca podemos dejarlas que formen una misma sílaba sino que tenemos que separar inmediatamente la otra clase de yato es el yato acentual que tenemos y el yato acentual es aquí cuando nosotros vamos a encontrar a una vocal cerrada acompañada de una vocal abierta pero aquí la vocal cerrada va a tener una peculiaridad que la va a ser distinta es decir le va a recaer una tilde y al recaerle una tilde esa vocal cerrada que está acompañada de una vocal abierta va a ser que al momento de articularla va a tener la misma intensidad articulatoria que la vocal abierta que la acompaña y por ese motivo se va a escuchar desde el punto de vista fonético fonológico como si hubieran dos vocales abiertas y por ese motivo tenemos que separar inmediatamente produciéndose un yato acentual y por último tenemos que consiste en la unión de tres vocales qué clase de vocales son las que vamos a tener que encontrar para que se forme un trictongo es una vocal cerrada seguida de una vocal abierta más una vocal cerrada esa es la única combinación en la que nosotros vamos a encontrar un trictongo es así que en esto consisten las concurrencias vocálicas estas tres clases trictongo y ato y trictongo así que hemos culminado con el repaso de nuestra semana número 10 en este caso nos reencontramos en nuestras clases para aclarar todas las dudas hasta luego